Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm fine! Hello my students! I am Daniela, your English teacher. Welcome to your English class. Today we are going to review two members of the family, ok? Hoy vamos a recordar dos miembros de la familia que ya hemos visto. ¿Cómo están, mis amores? Espero se encuentren muy, muy bien. Recordemos, vamos a recordar dos miembros de la familia que ya hemos visto, los cuales son brother, que brother en inglés, que brother significa hermano. Y vamos a recordar sister, que sister significa hermana. Recordemos, hermano en inglés se dice brother y hermana en inglés se dice sister. Perfect, my students. Recordemos, pay attention. Recordemos, hermano en inglés se dice brother. ¿Cómo se dice hermano en inglés? Brother, very good. ¿Y cómo se dice hermana en inglés? Sister, hermana en inglés se dice sister. Perfect. Hermano se dice brother y hermana se dice sister. Brother and sister. Brother and sister. Very good, my students. Perfect, lo han hecho muy bien. Good job. Buen trabajo, mis estudiantes. It's time to say bye bye. Bye bye. Sing with me. Bye bye, goodbye. Bye bye, bye bye, bye goodbye. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet. Bye bye, goodbye. Bye bye, bye bye, bye goodbye. Bye bye, goodbye. Bye bye, bye bye, bye goodbye. Goodbye. Bye bye, bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.